Nuestra reportera Romina Vega está en Catar, Catar es en Doha y allí el mundo es completamente diferente al mundo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Es una monarquía, es un reino, hay costumbres distintas y ella está allí y nos quiere contar todo sobre esta ciudad donde nuestra selección nos quiere traer un gran triunfo mañana. Cuarto poder llegó hasta Doha en Catar y aquí te contamos todo sobre esta... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si las mujeres van a realizar el rezo aquí, tienen que ingresar de esta forma, tapándose el pelo también, que no se vea el cabello para nada. ¿Cómo no te voy a querer? A más de 14 mil kilómetros de nuestro Perú en la capital de Catar, habituada al orden y tranquilidad, se ha visto invadida por una mancha ensordecedora que promete ser local por donde pasa. Perú, uno solo y vamos a estar siempre, 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 siempre seremos locales. Aquí en Doha no se puede beber, aunque sea con agua. Abre la puerta y el primero en ingresar es Ángelo Campos. América Televisión fue el primer medio en llegar a la ciudad de Doha el pasado martes 7 de junio. Y por supuesto, Cuarto Poder tenía que tener lo mejor de todo lo vivido en esta intensa semana. El día ha sido larga y ampliamente caluroso. Te puedo contar que a las 11 de la mañana creo que ha sido uno de los peores que nos ha tocado vivir. 47 grados, son las 4 y 20, todavía el sol está quemando, pero fortísimo. Es más, mi reloj empieza a tener como mensajes en los que este dispositivo está sobrecalentado. Por favor, no lo utilice. A este grado hemos llevado, pero no importa, nada nos detiene. Qatar, con apenas una extensión de 11.571 kilómetros cuadrados de superficie, tiene un territorio 110 veces más pequeño que el territorio peruano. Pero a pesar de eso, es una superpotencia económica mundial y su población tiene los ingresos por persona más altos de todo el planeta. El presupuesto le sobra para convertirse en organizador del Mundial de Fútbol 2022. A mi mano izquierda tenemos lo que viene a ser el Palacio Real, el Palacio de Lemir, que se ilumina de una manera preciosa. Ahí tuvimos a los camellos también en los exteriores. Y al lado derecho, cruzando de repente el mar un poco, esta salida además al Golfo Pérsico, tenemos ya el nuevo Qatar, ¿no es cierto? Todo lo que ha sido esta explosión arquitectónica, estos rascacielos que se elevan entre el mar y el desierto. En medio de tanta grandeza, vivir en Qatar no es difícil. ¡Muchito! 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 Mientras en Qatar, cada persona gana en promedio 50 mil dólares al año. En nuestro país, cada peruano gana alrededor de 6 mil, es decir, 8 veces menos. Pequeña gran diferencia que se nota a cada paso. Salam Aleikum. Estos son los lujos que se vive en Qatar. Tremendo pectoral. Los aretes. 48.000 dólares. 48.000 dólares, 48.000 dólares. Nada más y nada menos, ¿ah? Doha, también conocida como la perla del Golfo Pérsico, es una ciudad que envuelve con la hermosa arquitectura de sus palacios y la intensidad de su sol desértico al mediodía, todo en medio de un estricto orden y limpieza. Empezamos a ver gente también en las calles porque lo que es usual es que aquí cierra todo y la gente no sale a partir de las 11 y media de la mañana hasta al menos las 4 de la tarde porque el clima y el calor es muy intenso. No te deja estar en exteriores. Entonces, a partir de esta hora ya se empieza a abrir este bazar. El inglés como salvavidas para la comunicación confirma que Qatar es uno de los países occidentales de Medio Oriente donde muchos alternan la vestimenta tradicional con ropa de este milenio. Las elegantes familias qataríes se aferran a sus costumbres, dejando una ciudad que combina avenidas futuristas con pasajes que parecen una página arrancada de las mil y una noches. Esto no se ve todos los días. Tenemos la oportunidad de estamar nada más y nada menos que los exteriores del palacio del emir. Hay que recordar también que Qatar entonces es una monarquía absoluta y lo que estamos viendo son al menos 40 camellos. En esta dinastía de la familia Altaní también que tiene tantos años en el poder y bueno no hay elecciones aquí, no hay partidos políticos del momento más allá de que hayan cambiado un poco las reglas del juego en los últimos años. Vienen caminando por la vía, detienen el tránsito aquí en esta avenida principal entonces que tiene de nombre Yasin Bin Mohammed Street, pasan por aquí, detienen el tránsito y no hay absolutamente nadie que se le ocurra tocar el claxon o impedir este momento. Gracias. 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 ¿Sí, señor? Gracias. Gracias. Y a pesar de los tempestuosos vientos que nos atacaron la noche del viernes, la hinchada peruana llegó perezurosa hasta la puerta del hotel donde se alojará la selección peruana. para dejar todo su aliento, su amor y sus ahorros. ¡Gol de la Padula! ¡Yes, yes, yes, yes! ¿Dónde ha venido para ver el gol de la Padula? De New York, New Jersey. Siempre, siempre, siempre seremos locales, siempre. Estamos a 90 minutos de volver a meternos en un mundial. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo va el corazón? La garganta la tengo y recién llevo 24 horas aquí en Doha. Imaginarse cómo es que voy a estar el día lunes a esta hora, celebrando el mundial. Este hotel se ha convertido en un hotel peruano. Ya nadie habla inglés, ya nadie habla, digamos, otro idioma más que el castellano. Los peruanos lo han tomado todo. Somos locales otra vez. Y así fue como esa mítica, insospechada ciudad se sintió como casa, con el lobby del hotel tomado por la hinchada peruana que dejó a todos los miembros de seguridad sin saber qué hacer. Abre la puerta y el primero en ingresar es Ángelo Campos. Estuve cerca, al menos, en el campo de la posición. Santiago Hermedio también está presente en las sombras grises. Estamos con una tremenda sorpresa. Ya lo que la pagula con el saludo respectivo y los lentes de sol, impresionante. De verdad que estoy bien emocionada porque estoy de delicada de salud y estoy aquí. Tengo que estar lejos del bullicio, pero estoy bien contenta. En verdad, es una bendición. Yo me siento muy feliz. Y espero que los chicos ganen, que metan aunque sea un gol, pero que nos lleven al mundial. Estoy esperando desde chiquita, desde chiquita. Tengo 49 años. No importa la distancia, el costo o el tiempo que tomen, los peruanos hacemos hasta lo imposible por estar al lado de nuestra selección. Y sea cual sea el resultado de este lunes, tenemos claro que ni todo el oro del Emir vale un Perú. ¡Gracias! 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 Gran reportaje el que nos ha traído Romina Vega de América Deportes, a quien le agradecemos. ¡Gracias!